Aquí va el código. A la primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, que acompaña al presidente en su visita a Londres, la vimos con coche y bebé. Pero no se asusten, aquí está en calidad de tía, con su sobrina Miranda, hija del actual embajador de Colombia en el Reino Unido, Mauricio Rodríguez. La bebé tiene apenas seis meses de nacida. Una tierna campaña que ayuda a los niños con cáncer a sobrellevar la quimioterapia fue desarrollada en un hospital de Brasil. Consiste en combinar los medicamentos con el rol de los superhéroes de la Liga de la Justicia. La quimioterapia se convierte en la superfórmula que ayuda a estos pequeños luchadores a recuperar su poder. Para eso hicieron cómics en donde Batman, Superman y sus amigos pasan por situaciones similares al cáncer y deben utilizar el medicamento. ¿Se acuerdan que a la magistrada Ruth Marina Díaz en su partida a España la despidieron con mariachis? Pues hoy a su regreso le cambiaron el ritmo, la recibieron con papallera. Pues los miembros de la red de veeduría ciudadana que le repitieron la serenata dicen que esta vez fue con papallera porque la presidenta de la corte dio papaya. Y se está cargando el último código. La crisis de abastecimiento en Venezuela parece ser cada vez más grave. Oigan lo que le pasa a la diputada opositora María Corina Machado cada vez que visita otro país. Puedes imaginarse cómo nos sentimos en Venezuela cuando viajamos alrededor del continente y lo primero que nos preguntan es ¿van a llevarse una provisión de papel higiénico de vuelta a sus hogares? Es realmente humillante. Recordemos que los asesores de Enrique Capriles durante su polémica visita a Bogotá en días pasados hicieron un buen mercado. Hasta aquí el Código Caracol.